Nacional la organización, Juancho. Dígame la hora, dígame la hora. Menos diez, cuatro menos diez de la tarde. Betiol, Betiol o Gondra. Sí, señor. Bautista Gondra, Betiol o Bautista Gondra. Bueno. 48 años, 48 campeonatos, el Peñarón le vuelve. ¿Cómo aceleran estos motores, queridos? Ah, ya lo dejaron, metió, 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 adelante, adelante, metió. Buena largada como lo hizo en la serie. Gondra en la segunda posición, largaron, largaron, buscaron la primera curva, salieron todos. Nadie, nadie, nadie hizo nada de más para que no se basen afuera. Todos entraron apretados, salieron del riñón, buscaron la recta opuesta. Mirá cómo anda Gondra Ah, cómo viene Gondra Señoras y señores Gondra va a buscar la primera posición Tremendo Tremendo cómo traccionó allí En la salida del riñón En la recta puesta, Juancho Y ahora, y ahora Quien entra a la recta principal Entran pegados Fíjense la uno Es un lugar Es un lugar decisivo El ingreso ahí Vamos a ver Bautista A ver, metió el Bautista Metió el Bautista 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 Peireti, Gondra Jumpanucci, Vilche, Carranza Metió el Marca Adelante la Gondra Segundo Peireti En el tercer lugar Uno, dos y tres A ver ahí Ahí donde Gondra Me parece que tiene Me parece que entre ceja y ceja Tiene la maniobra Saliendo del riñón Saliendo para la izquierda Para buscar la recta puesta Piso un poco La parte blanda Por eso no le permitió salir bien Armado como la vuelta anterior Ahí está Betiola Ahora sí más firme Sacando un poquito más de diferencia Adelante siempre La máquina de Betiola Juancho Exactamente Gondra como que se desacomodó Un poquito en la vuelta anterior Si no era el momento Ahora tiene que volver A cortar distancia A cortar esos 6.50 De ahí la cortó A ver qué pasa Gondra Se lo mostró por adentro Se lo mostró por afuera Trata de cruzarlo A ver si le metrá El otro para buscar la maniobra En la tijera Pero va ahora Saliendo del riñón Adelante metió El segundo Gondra A ver qué pasa señora Sí señores Carrerón 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Ahí está Juancho El frenaje El frenaje ahora Porque Gondra Va a intentar salir De pegadito Si pasan cerquita Acá Frente Nosotros Me la cuenta El ingreso La más rápida fue la de Gondra El anterior La más rápida fue la de Gondra A ver si le ensaya La maniobra Va Gondra Va Bautita Bautita Ahora un poco más de pegado Betiol Bautita Gondra En la segunda posición Betiol En la primera posición Peiretti En el tercer lugar Gondra En el cuarto Carranza En el quinto lugar A ver Allí están ingresando Al riñón Doblan hacia adentro Van a doblar hacia afuera Para buscar la recta opuesta Va Gondra Va Bautista Va Bautista Ahora sí Ahora sí Me parece que esta es la maniobra Va Bautista Va Bautista Va Bautista Gondra 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 Betiol Empieza a cerrarle Todos los lugares Ahora ahora Por ahora no lo deja Betiol adelante Segundo Gondra Uno, dos Qué carrera Señoras y señores La BD La BD de las categorías La Bullense Sí señor A flor de piel Pasa Betiol Pasa Gondra Pasa también Peretti A ver qué pasa Siempre la misma maniobra A ver si le sale la tijera Por adentro Por adentro Por adentro No, 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 no No, no, no No, no, no Betiol adelante Segundo Segundo Bautista Tercero Peiretti Gondra Esteban en el cuarto lugar Carranza En el quinto lugar Vilche En el sexto lugar Comparucci En el séptimo lugar Ahí está la carrera El uno y el dos No saque la vista De ahí No, no, no Mueva el dial Quédese ahí Porque acá puede pasar En cualquier momento Hay cambio en la punta Pero Betiol la boca Siente a un lado Le dice al relator Adelante Betiol Segundo Segundo Gondra Ahí está Peretti también Al acecho de lo que hagan estos dos Adelante Juancho Exactamente Exactamente Mientras tanto Peretti no logra Cortar la distancia Teniendo en cuenta Lo que pasa por delante De él Porque por ahora La diferencia Los 3.57 Orilla en eso La diferencia Entre Betiol y Gondra Betiol El piloto de las perdices Sigue cuidando Por ahora Pasa una máquina En cinco cilindros Ahí está Betiol Adelante de las perdices Maquena quiere buscar La posición Lo mueve de un lado Para el otro Va traccionando Muy bien Betiol saliendo Ahí está la maniobra Va Gondra Va Gondra Lo pone Lo pone Lo pone Lo pone No lo pone Nada No lo pone nada No lo deja Betiol Ahora Gondra Por adentro Lo puso Lo puso Lo puso Si Es el nuevo líder Es el nuevo líder En el ingreso En la curva Ahora recta principal Y ahora Y ahora Y ahora Gondra 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 Y Betiol Los dos Van a llegar Muy pegaditos Va por afuera Va por afuera Va por afuera Por afuera Por afuera Por afuera No puede No puede No puede No puede Gondra Cuidó Gondra Cuidó Gondra 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 Aplauda No deja de aplaudir Mira que regalín Nos tenían para la final Juancho Exactamente Exactamente Dos pilotazos Que nos están brindando Un gran espectáculo No dejes el hueco Ahí como que se enredó Un poquito Betiol Y perdió Metro Que le da tranquilidad A Gondra De hacer los radios Que él quiere Pero la maniobra En el frenaje Si la maniobra En la uno Realmente pagan la entrada Aceleró Soltó Volvió a acelerar Y lo puso así En la última curva Ahora cambia La punta Y el nuevo líder Se llama Se llama Bautista Gondra Ariel Vendio Es el nuevo segundo Nicolás Peiretti El nuevo tercero Gondra Esteban En el cuarto lugar Carranza En el quinto lugar Flavio Vilche En el sexto lugar Con Panucci En el séptimo lugar Eduardo Ferrares En el octavo lugar En el décimo lugar Mauro Pasaron y cumplieron Otra vuelta Señoras y señores Parece que la historia Va a estar en otro lugar Ahora Cuancho Ojo que se viene A las escapes Peiretti Nico Peiretti Va a ir a buscarlo Si pudo Bautista ¿Por qué no? Dice Peiretti Que va a ir a buscar La segunda posición Veremos que pasa Arriba revuelto Ganancia de Bautista Que va sacando diferencia Cuancho Exactamente Eso favorece al líder El piloto de Vicuña Maquena La pelea La lucha Por la tercera Segunda Entre Peiretti Y Betiol Todavía no logró Pero es la diferencia Más cerca Entre Peiretti Y Betiol Que está segundo Ya supera el segundo De ventaja Bautista Le da ganancia Más distancia Para el puntero Que es Bautista Gondra Para que le marquen La vuelta Número 9 Señoras y señores Bautista Gondra Delante Betiol En la segunda posición Nicolás Peiretti En el tercer lugar Las Perdices Está ahí peleando El segundo lugar Tratando de mantenerse Tratando de que no pase nada ¿Quién es el más rápido? 46-6-51 Hay uno con Panucci Juancho Exactamente No hay un 46-0-99 Ahí A ver No No Ah bueno Perdón Gondra Betiol Peiretti Vilche Carranza Compañucci Ferrarese Reineros Salazar Hubo cambio Juancho Hubo cambio Peiretti Es el nuevo segundo Peiretti Es el nuevo segundo De la competencia Te dije Betiol Perdió terreno Y ahora Peiretti Rico Peiretti Es el nuevo segundo De la competencia Cuando Bautista Gondra Llega para que le marquen La vuelta número 10 Vuelta número 10 También para El piloto Nicolás Peiretti Betiol En la tercera posición En el cuarto lugar Está Vilche En el quinto lugar Carranza En el sexto Compañucci En el séptimo Ferrarese Primero Gondra Segundo Peiretti Primero Gondra Segundo Peiretti Gran diferencia Sacó Bautista No le va a alcanzar La carrera Me parece Pero metió Una muy buena bañobra Para arrebatar La segunda posición Betiol Del 1 al 3 Juancho Exactamente Manda Gondra Peiretti Betiol Vilche Carranza Compañucci Ferrarese Reinero Mauro Salazar Rojas Gian Tomasi Con las 10 vueltas Van a entrar en la última No Todavía no Todavía no No señor Pasa para que le marquen Otra vuelta La vuelta número 11 Sí señor La número 11 La vuelta número 11 Para Bautista Para Bautista La vuelta número 11 Para Pairetti Para Betiol Para Vilche Para Carranza Para Compañucci Para Ferrarese Para Reinero Para que le marquen Otra vuelta más Bueno Ya es otra historia Lo de Bautista Que le dio trabajo Betiol Para que pudiera llegar Trompo 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 En el riñón Quedó un auto Mal cruzado Todos pudieron Todos pudieron esquivarlo Todos pasaron Todos zafaron ¿A dónde está el puntero? ¿A dónde está el puntero? Allá está Bautista Bautista Gondra Señoras y señores Para que venga Y le marquen Otra vuelta Bautista Bautista Gondra Para que le marquen Otra vuelta Sí señor Otra vuelta Para el líder Que ya ha hecho Otra historia Ha sacado una buena diferencia Exactamente Más de dos segundos y medio Toda esa lucha Era precisamente Lo que favoreció A Bautista Gondra Que agarró la punta Y no la soltó Más hasta ahora Nicolás Peiretti Pudo hacerse De una bien Betiol Que lo veía Que le costaba En la zona De los mixtos ¿No? Me parece que le costaba Transitar La zona de los mixtos A Betiol Porque tiene un auto Rápido Pero era lento En la parte más lenta Era lento Y es precisamente En las partes más lentas Donde hay que andar rápido Si lo dice Juancho Peralta Usted póngale Póngale la firma ¿A dónde está el puntero Del campeonato? Bueno Campeonato que se define Por otra parte Campeonato Última vuelta Última vuelta Sí señor Sí señor para Bautista Última para Nico Última para Ariel Última para Comparucci Que ahora está En el cuarto lugar Buena carrera De Comparucci Rebentando desde atrás Bautista Gondra Empieza a recorrer Los últimos metros Del circuito Gustavo Longo Saliendo del riñón Segundo Nicolás Candidatos Mermón rendimiento Volvió a retomar ritmo Sobre el final Nos duró poco La alegría De esa lucha Las primeras vueltas Creíamos que se iba a mantener Hasta el final Sí hubo lucha Entre Peiret Entre Betiol Buen trabajo De Comparucci De Estrada De Ferrales Cayó un puesto El amigo Carranza Llegó sexto Vilche fue séptimo Salazar octavo Rojas fue noveno Mauro Y Reynero Y de Antomasi Con las 14 vueltas Ganó